El cuño de este año 2017 fue el que marcó el antes y el después porque ahí nos dimos cuenta de que teníamos necesidades o intereses parecidos de que había muchísimas cosas por hacer por construir y que si nos lo tomábamos en serio nos dimos cuenta que podíamos que podíamos lograr en principio una organización formal que sea representativa logramos conformar una comisión formal que constituye a la asociación Tímpano trabajadores en la industria musical Patagonia Norte La relación con Tímpano comienza a través de la invitación de Gustavo de sumarnos a las reuniones y empezar a diagramar una suerte de acompañamiento para toda la industria musical independiente, para todos los músicos de la comarca y poder de una u otra forma unir criterios, unir formas, recursos y maximizar todos los procesos que hacen a la música y maximizar todos los beneficios para con los músicos, para con los artistas de la comarca Veníamos de una experiencia en Viedma, lo que permitió que nosotros concretemos esta asociatividad fue fundamentalmente las buenas relaciones que empezamos a hacer entre grupos, bandas, personas, músicos que podríamos nombrarlos pero tengo miedo de quedarme con algunos sin nombrar pero somos muchos Parece que la clave nuestra es conducir ese proceso, generar las condiciones y que todo el mundo pueda aportar lo que tiene que aportar porque todos tenemos para aportar y ese es el gran desafío también ojo, no te digo que todo es ah que lindo que vamos todo para encima pero digamos sabemos que nuestro rol al menos ya no como músico sino como representante de un sector que tiene muchísimos géneros y que es muy diverso digamos tiene que ser siempre facilitar, promover claro, aunar criterios, tratar de llegar a acuerdos y demás sabemos que ese es nuestro rol ya no es tocar la guitarra o hacer música con el otro para eso tendríamos otros espacios, digamos tiene que ver con que muchachos preparemos, no, aprovechemos si nosotros venimos con alguna experiencia que la ponemos al servicio de no nuestra sino de, digamos, el colectivo aprovechemos y formemos, estudiemos y participemos y aprendamos porque nosotros estamos acá con esta idea de asociatividad y de participación y de mejoramiento de las condiciones de todos en general pero no nos queremos quedar acá queremos generar el espacio para que este espacio se desarrolle y este lugar que ocupamos nosotros hoy lo ocupen otros eso es fundamental nosotros queremos principalmente hacer música ahora sabemos que hay mucho por hacer por eso estamos acá, estamos convencidos de que hay mucho por hacer y que tenemos mucho para dar ahora los invitamos a que participen, a que se formen con nosotros y que aprendamos entre todos y que el próximo mandato de esta asociación lo ocupen otras personas hay mucho para hacer, mucho para aprender y muchos artistas para acompañar entonces creo que es bienvenida la formación de Tímpano para poder entre todos ayudarnos y salir adelante mostrando cada uno de los proyectos en diferentes escenarios expandiéndonos y decir que desde Viedma, desde Patagones desde la Patagonia Norte como es parte de Tímpano hay mucho para mostrar hay mucho mensaje y muchas formas y expresiones artísticas ser solidario hoy es fundamental digamos que eso lo decimos a veces, perdón pero ser solidario y trabajar con otros en los contextos en que hoy estamos transitando lo revolucionario es esto poder ponerse de acuerdo y trabajar con otros lo otro nos lleva a cualquier lado menos a un desarrollo integral humano además sobre todo, más allá de la música y decir que desde Viedma, desde Patagones, desde la Patagonia Norte como es parte de Tímpano hay mucho para mostrar, hay mucho mensaje y muchas formas y expresiones artísticas y recién acabamos de ver el video de Tímpano y ahora estamos con Sebastián Lavarone que nos va a contar sobre el mapeo cultural Hola Cielo, ¿qué tal? ¿cómo andan? Muy bien Bueno, el mapeo cultural fue un taller, partió de un taller que se hizo acá en el Centro de Formación Profesional de Radio Encuentro que coordinaron Walter Carriqueo y Diego Jaimes y nos integramos como unas 30 personas en el primer encuentro, 25 que estuvimos haciendo un conteo, un mapeo territorial de todos los espacios culturales y en todos los sentidos, ya sea desde la intervención callejera o desde un espacio teatral o feria o espacio público que amerite hacer espectáculos o un semáforo donde se hace circo, murgas callejeras como todo el abanico de espacios y actividades culturales que hay en la comarca y a partir de dos, tres encuentros que se hicieron acá en la radio Diego junto con Walter hicieron el mapa que se pudo ver en la feria ¿En qué formato estaba ese mapa? ¿cómo se podía visualizar? Tiene dos maneras de visualizarlo uno digital que se hizo a través del mapa de Google con una aplicación que uno puede como taggear espacios y cuestiones en el mapa y por otro lado lo imprimieron en gran escala como para que la gente lo pueda palpar in situ y tomar dimensión de la riqueza, todo el abanico cultural que tiene la comarca y la Patagonia Norte como decían los compañeros de Timpa que acá hay mucho, hay mucho para mostrar, mucho mensaje, muchas expresiones artísticas y yo siento que se expande, incluso lugares que han quedado desarticulados como un ejemplo ahora es la Quinta de Mau que ha estado abandonada unos años y ahora se reactiva entonces también está bueno en ese mapeo involucrar los lugares que han sido centros de detención clandestina, la dictadura militar lugares que tienen una carga simbólica y que se pueden resignificar por más de que hoy estén inactivos como un volcán Sebastián, y si la gente que no pudo participar en la Feria de Lida y Vuelta quiere acceder a este mapa, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, por el momento se han impreso algunos mapas en distintos lugares culturales de la comarca a mí me consta que yo he visto uno en el tubo acá está la gigantografía y hasta acá en la radio y yo creo que en las próximas semanas, meses va a estar una versión digital de libre acceso vía web que yo creo que es como el objetivo final de poder ingresar desde tu celular y decir a ver qué tengo cerca está en proceso Exactamente, y para la actualización de estos centros o de estos lugares donde se realizan distintas actividades ¿cómo se hace? Se tienen que contactar con el Centro de Formación Profesional de Radio Encuentro y comentanos un poco Sí, se puede escribir al Centro de Formación Profesional preguntando sobre cómo integrarse a este proyecto de mapeo cultural que se va a seguir expandiendo porque han faltado cosas y en la medida que se sigan generando se va a seguir ampliando es algo que no se va a terminar nunca, esa es la gracia o bien estarse atento a las actividades que haga el Centro de Formación Profesional porque quizás, no me consta, quizás el año que viene se sigue haciendo esto de manera colaborativa a través de otro taller, de la continuación de este taller que se hizo este año Muchísimas gracias Sebastián por contarnos sobre el mapeo y ahora vamos a ver un video de Radio Encuentro Hace 26 años que estoy en la radio y bueno, acá está todo acá están mis compañeros, mis amigos están los que me enseñaron a hacer radio y están los que están aprendiendo de nosotros también los que tenemos algunos años en esta historia están los que pusieron los primeros cimientos y están los que están terminando arriba el techito y poniendo la última teja de esta construcción La primera vez que vine a la radio tenía 17 años ya sabía, digamos, que quería seguir en lo que tenía que ver con la comunicación social el periodismo y bueno, Mayra, la compañera Mayra Santa Cruz me invitó a un taller de producción radiofónica que se estaba haciendo en ese momento acá en la radio con un grupo de chicos de mi edad y también un poco más grande que también eso dan cuenta lo que es una radio popular y una radio comunitaria que ofrece esos espacios de capacitación para jóvenes sobre todo que quieren tener una experiencia en medios en mi caso yo tengo 24 años no tengo tanta experiencia en otros medios pero sí la mayoría de las cosas que he hecho y que estoy haciendo las estoy haciendo aquí en la radio y ahora en el canal un canal comunitario que también es una experiencia nueva digamos, aquí en Viedma, en Patagones y también en la zona y también en el país porque no son tantos los canales de televisión comunitarios que hay Lo tratamos de hacer como podemos y lo hacemos con gracias al aporte de muchísima gente yo no sé cuántos somos hoy el equipo de la radio sinceramente y es bueno no saberlo pero no sé, 50, 100, si contamos todos los que hacen programas en la radio toda la gente que colabora sí, y también los mismos oyentes que están pendientes de qué pasa con la radio por qué no sale la radio o cuándo sale el canal esas cosas también hacen el crecimiento y por supuesto el funcionamiento consideramos que era necesario ampliar el proyecto comunicacional de la radio que es lo más fuerte que tiene la radio hace muchas otras cosas además de lo que se escucha pero lo más fuerte que hacemos es una radio hacemos comunicación decimos cosas habilitamos micrófonos invitamos a otros a que digan también y entonces se decidió que teníamos que encarar el proyecto de un canal de televisión que podíamos hacerlo que era necesario y que bueno había que ponerlo en discusión con la comunidad y hoy en TV es un canal que están haciendo creo yo con humildad pero con empuje, con ganas que hoy por hoy tiene una programación bastante reducida pero que la idea es ampliarla con productos que se produzcan acá y articulando con productoras y productores que necesiten pantalla para sus productos es un compromiso, es una pasión entendemos que la comunicación tiene que estar al servicio de las transformaciones al servicio del cambio tiene que ser un micrófono abierto en el caso de la radio para nuestra comunidad, para los más humildes para los más pobres, para los excluidos la radio tiene que ser inclusiva en todos los términos no solamente en los términos de las temáticas que se instalan sino también en los términos de cómo se habla o sea, no somos inclusivos si usamos palabras difíciles por ejemplo en la radio bueno, todo un compromiso y una mirada que entiende que la radio tiene que ser o la comunicación popular tiene que ser transformadora si la radio no transforma no puede ser radio popular en nuestras vidas personales estamos convencidos de que queremos hacer esto y por eso lo sostenemos y le ponemos alma y corazón eso, si lo querés si querés que te lo diga con una figura con una simbología a mí se me ocurre esto es una familia pero una familia abierta, generosa que se está abriendo permanentemente y que busca que muchos, muchos se integren porque entendemos que la comunicación es fundamental para los cambios que estamos buscando para mí es un cable a tierra y bueno, llegamos al final del último programa les agradecemos su atención mi nombre es Glenderson López y mi nombre es Cielo Castellanos los esperamos en la próxima edición de la Feria de Lida y Vuelta 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!